En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, muy buenas. La señora, doña Ana... Sí, de parte. Hola, muy buenas. Mire, soy el presidente de la comunidad, aquí de Salou, del apartamento. Vamos a ver. Es que han estado quitándole un toldo, ¿no? Sí. ¿Y usted a quién ha pedido permiso para hacer lo del toldo? ¿A quién le tengo que pedir permiso? Yo lo tengo puesto ya hace 15 años. Ya, pero es que usted tiene que comunicárselo esto al presidente. ¿Pero para qué? Pues porque a lo mejor decidimos cambiar, porque posiblemente a lo mejor cambiamos los colores de los toldos, y es que usted como no va a ninguna reunión, ni consulta nada... Bueno, en esta que se ha hecho ahora he estado yo. En la última, pero es que en ninguna más tengo figuración de que usted venga. Y usted, claro, luego usted es que hace lo que quiere... Pero a ver, si ahí siempre ha habido un toldo blanco, ¿qué voy a poner ahora, un toldo de otro color? A lo mejor lo cambiamos por un modelo nuevo que nos han traído con rayas. Sí, ¿y usted piensa que la persona que lo tenga blanco se va a gastar un dinero en poner uno de rayas? Hombre, por supuesto, por supuesto que se lo va a gastar. ¿Por qué no mandan notificaciones de las reuniones? ¿Cómo que no mandamos notificaciones? ¿Pero a quién le tengo yo que decir que he quitado el toldo? Al presidente, a mí, a mí, al presidente. Pues porque me gusta llevar las cosas muy ordenadas, señora. Pero bueno, vamos a ver, ¿dónde está el problema? El problema está en que hemos visto unos chicos allí que hemos preguntado y nos han dicho que le van a poner un toldo nuevo a usted. Y otra cosa, usted no viene a ninguna reunión y por eso hace usted lo que le da a la gana. ¿Pero qué problema tiene? Parece que me quiera usted quitar del medio. No, me quiero quitar del medio. Es que usted no es buena vecina. Y como no es buena vecina, pues me molesta muchísimo como presidente de que la tenga que llamar para decirle que, en primer lugar, que es usted una tacaña, para empezar, porque está usted protestando siempre por las cuotas. Y, en segundo lugar, que a mí lo que me molesta es que usted no haya pedido permiso. Y punto. Pero me parece que usted está confundido, ¿eh? No, yo no estoy confundido. Si yo no conozco a nadie. Pero si es que usted no se relaciona con nadie. Si es usted una persona que no quiere saber nada de nadie. Me parece a mí que está confundido. Una cosa que le iba a decir. Una cosa que le iba a decir. ¿Cuándo va a venir usted por aquí? Pues no lo sé. ¿Usted podría venirse algún día de estos, que quiero invitarlo a cenar? Pues me gustaría... ¿Usted piensa que yo voy a cenar con usted con lo que me está diciendo? No, se lo digo para hablar de todo esto y nos hacemos una cenita y... Usted está confundido. Bueno, yo lo único que... Usted es a mí que está haciendo un gasto inútil de teléfono. No, no, no. Gasto inútil no. Yo lo que quiero es quedar con usted para cenar. A ver si es posible que podamos llevarnos bien. Lo que pasa es que le voy a decir una cosa. Yo como la tengo muy estudiada, tiene usted cincuenta y tantos años, pero bien puestecitos, ¿eh? Ya vola, ya vola. Qué fuerte. Sí. Mamá, ¿me oyes? Sí. Oye, mira, que me ha llamado el tío este del apartamento. El presidente. Sí, me ha llamado a mí, que de qué vamos, que podemos cambiar, porque vamos a cambiar el torno porque nos dé la gana. Pero si eso me lo ha dicho a mí, eso me ha puesto verde. Sí. Porque yo soy una verde, porque no me hablo con nadie. Sí. Y la que terminamos hablando, le dije, es que usted tiene cincuenta y tantos años, pero usted está muy bien. Sí. Dice, ¿por qué no se viene usted aquí en un día o dos que nada más usted y yo? Qué fuerte, ¿no? Hombre, digo, pero me está metiendo la bronca y ahora quiere que se viene contigo, digo, como comprenderás. Pero mamá, es que a mí también me lo ha dicho. Claro, pero le he terminado volviendo. Sí. Entonces he llamado al Jiménez y he pedido el teléfono del presidente, y me lo han dado. Sí. Yo he llamado al presidente y otra voz de persona, y otra voz. ¿La has llamado? ¿Pero has hablado con el presidente? Sí, y se lo está diciendo. Bueno, mamá, te dejo, ¿vale? Venga. Hola. Venga, hasta luego. Vale, vale, muy bien, Ana. Ya la tienes mosqueada. Vamos a por ella, venga, vamos a llamarla. ¿Sí? Señora Ana. Sí. Ha tardado usted mucho en llamar al presidente y contándoselo todo, ¿eh? Ah, ¿y usted cómo lo sabe? Hombre, porque me acaba de llamar ahora mismo el presidente a mí, que yo soy el vicepresidente. ¿Y qué le parece? ¿Cómo que qué me parece? Pues me ha dicho el presidente que, bueno, que con usted ha hablado tal, porque tiene usted un carácter de mucho cuidado. Sí. Y que ya se hablará en la reunión. Ah, pues vale, ya se hablará. Bueno, entonces, ¿podemos quedar para cenar o no? ¿Para cenar? A ver, yo no voy a ir allí hasta el día uno. Bueno, pues el día uno la espero y ya reservo yo un restaurante por la noche para tomarnos un buen pescado. Yo de esta manera le voy a pasar un momentito aquí con el presidente, que está aquí conmigo. Bueno, bueno. ¿Mamá? ¿Qué? Que me hagas ya, es que es una broma de la radio. Pero no me hagas eso, tío. Hombre, Ani, te llamas al presidente, tío. Señora Ana. Me cago en tatuación. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial, que le estamos gastando una bromilla de parte de su hija. Bueno, gracias. De acuerdo, un besote de mi parte. Chao. Adiós a las dos. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Señor Alberto. El mismo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos de aquí del ayuntamiento de Liria, de Valencia. Sí. Vamos a ver, es referente a que quisiera hacerle unos comentarios. Vamos a ver, usted lleva el departamento de festejos de una urbanización, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, ¿usted está celebrando fiestas allí dentro de la urbanización? No, las fiestas las celebramos en el mes de agosto. Nada, simplemente, si no, le voy a entretener mucho. Es que me han comentado los vecinos que parece ser que usted ha cogido un poco de libertad allí en la urbanización. Y que está haciendo... Yo estoy equivocado, ¿eh? Ya, pero bueno, vamos a ver, nosotros lo que pasa es que aquí en el ayuntamiento, a ver si me entiende, ante los comentarios que han venido algunos vecinos que han querido comentar de que usted se ha cogido unas libertades que a usted no le corresponden porque usted se ha hecho allí como, digamos, el maestro de ceremonias para hacer un poquito allí los cumpleaños. Van ustedes con comida, se ponen ustedes en un descampado que hay allí en la urbanización. Y luego, sobre todo, la música, que es por lo que protestan bastante, que usted ha cogido una libertad en la urbanización y un poder que no le corresponde. Y ahí yo, que yo no soy aquí, aquí a voz y mando, porque no tengo ninguna voz y mando allí. Ahí somos un montón de trabajadores, de personas, que queremos que la comunidad, digamos, el lado oeste, estemos todos a gusto. Y por lo que veo, sí que se está a gusto porque la gente lo ha comentado y lo ha dicho. Seguro que habrá algún vecino, uno, con las manos contadas, que esté en desacuerdo con todo lo que hacemos. Sí, 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 sí. Entonces, seguro que ese señor, seguro será uno de los que no quiera estar dentro de la urbanización. Ya, pero vamos a ver, señor, usted tiene que comprender también, don Alberto, que usted no es el dueño de la urbanización y tiene el poder para crear lo que usted crea. Y si hay vecinos, déjeme terminar a mí ahora, porque ahora le estoy hablando yo. De acuerdo, sí. Entonces, no se me ponga usted chulo encima. No, no, perdón, yo no me he puesto chulo. Sí, le he puesto, le he notado un poquito chulo, como diciendo, yo es que hago lo que me da la gana, yo hago lo que me da la gana en la urbanización. Perdón, eso, lo que me da la gana lo ha dicho usted, yo no he dicho nada de eso, ¿eh? Ya, yo es que me lo puedo permitir. Vale, vale. Y si le estoy diciendo esto es porque ha habido gente que se ha quejado y que me han dicho, este señor está organizando estas fiestas y ha cogido usted un poder de la urbanización que a usted no le corresponde. Entonces, a callar. Dígame su nombre, con quien le hablo. Coja mi nombre, sí, porque posiblemente va a estar usted menos chulo hablando conmigo en mi despacho. Perdón, perdón, el que se está poniendo chulo en plan chulo es usted, yo no me estoy poniendo en plan chulo. Como me empiece usted a tocar donde usted sabe, voy a empezar a mover esto y se le va a quitar a usted el cachondeo de organizar las fiestecitas allí en la urbanización. De acuerdo, y usted tiene que respetar a los vecinos. No me extraña que cualquier día de estos le metan un tortazo en la urbanización. No me extraña. ¿Ya termina usted? No, es que puedo seguir. Me ha faltado usted al respeto. No, yo es que... Bueno, y le falta el respeto porque va usted de Georgie Dan, por la vida. Usted se está metiendo usted conmigo sin saber nada, ¿me entiende? Y usted no es quien es para meterse conmigo, ¿me está claro? Y le voy a decir otra cosa y se lo digo claro, don Alberto. Si le tengo ahora mismo aquí delante, le cojo de la pechera y le meto un cabezazo que se le quita las ganas de hacer fiestas. Menos sería, ¿eh? Eso es menos sería. Usted no me tocaría. Que no le tocaría. Le paso de tal manera con el concejal de festejos a ver si ese tiene usted lo que tiene que tener para decirle algo. Que va usted muy chulo, ¿eh? Por la vida, ¿eh? Oiga. ¡Alberto! ¡Esto es una broma! Me ha caído como un chinolistillo, Georgie Dan. ¡Alberto! Dime, dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena a Día, que te estamos gastando una bromita de parte de tu cuñada. Ya lo sé, ya lo sé. Ahora sí que cae. Venga, un abrazo muy grande a los dos. Adiós, estrella bonita. Chao, chao, chao. Adiós, gracias. Chao, 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 chao. Viva la chuleta, viva. Con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Hola. Vamos a ver, vendéis una impresora en Jetfragsteig en Deiro, ¿no? ¿Perdón? De 1200x1200 de resolución. Sí, de resolución, sí. Ya, te voy de aquí, por supuesto, con la resolución ustedes, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? Me refiero que la impresora, cuando saca, digamos, páginas de impresión, que es verdad que ya cuando ustedes ya las tienen, o normalmente ustedes ya notaban que estaba ahí. A ver, no le entiendo nada, vamos a ver. En la impresora es semi nueva, está sin usar. Sí. Calidad fotográfica, cartuchos independientes. Es la Kress van Dijk, la alemana, la conozco perfectamente. Sí. Es una importadora muy buena, vamos a ver. Sí, es como... Ya, ya está. Es que no lo he usado, porque me quería comprar un ordenador y al final lo he usado. Y al final se ha comprado este un coche. Es que está nubecita, está. Está nueva, si está nueva, tiene usted que cobrar la cara. Pues a ver, ¿250 mucho o no? Yo creo que si pudiera, vamos, yo se lo digo porque es que soy informático, llevo muchos años. Esa impresora, hoy en día en el mercado, vale más de 650-700. Yo creo que podría usted pedir 500, ¿eh? Bueno, pues venga, 500. Le doy aquí, por supuesto, con usted, ¿no? ¿Eh? Le doy aquí ya con usted, usted. ¿Perdón? Le doy aquí tú. Ay, no, 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 no. A ver, es calidad fotográfica, 1200 por 1200 de resolución. Sí, es la GTI, la inyección. Es como... Las cinco puertas, la conozco perfectamente. Es como de hace dos años. Es que estas impresoras salieron tan buenas, tan buenas, que ahora se están cotizando a unos niveles que no se puede usted ni imaginar. Mire, una como la suya, le compró mi cuñado la semana pasada a un chico de informática y le han dado 3.400 euros por la impresora que tiene usted. ¡Jolines! ¿Qué está gastando de pastillas y todo eso? Sí, no, no la he utilizado. Ah, que no la ha utilizado entonces. Está embalada. Es dirección asistida, ¿no? Me hace unas preguntas. ¿La tengo embalada en la caja? Sí, que es cinco puertas, ¿no? Ya, tanto es que no. Sí. Una cosa que le iba a comentar. La rueda de repuesto la lleva debajo, ¿verdad? De verdad, no sé nada. ¿Qué lleva de numérico? La 165 barra 15, ¿no? Ni idea. Ya, ¿qué la tiene usted? ¿En garaje y tal, no? La impresora. No, en garaje no, en un trastero. Ah, que la tiene usted en un trastero. ¿Qué dice usted más o menos? ¿De seguro que paga la impresora, más o menos? ¿Seguro? Si es que no sé qué seguro. Si no tiene seguro ni nada. Ya, ya, claro. Como no la saca usted a la calle, normal. Claro. ¿Y qué le iba a decir? ¿Usted ha llegado a ponerla a 170, 180 en algún peaje o algo para ver si se mueve la dirección? No, no. No sé quién me habla, no. ¿Usted chatea o no? No, no, no chateo. No, me refiero que si le gustan los vinos y todo eso para tomar algo. Para chatear, digo. Que si le gusta a usted tomar aperitivos y eso. Pues le decía que si chateaba para verlo, para que usted rega... Ah, mira, fenómeno. Claro. Pero si es por eso le digo... Yo estoy en Colmenar viejo. Va, pues estupendo. Me hace como que yo a Colmenar, nos montamos en la impresora. Yo con que la pruebe 50 o 60 kilómetros, viendo que se ajusta bien, que de pastilla va bien, de que frenada va bien, que los faros antinieblas le funcionan, yo me quedo con la impresora. ¿La impresora lleva faros antinieblas y no sé qué? Todo, 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 todo. Lleva todo. Lleva aire acondicionado, lleva un maletero precioso, no sé si la habrá visto usted la impresora, lleva un maletero precioso. A mí no me importaría darla 5.000 euros por la impresora, ¿eh? Bueno, vale. ¿Vale? ¿Vale? Pues yo si eso la veo, ya le digo, me doy una vuelta y yo le hago un ingreso en el banco y nada, ahí nos la llevamos. Vale. Muchísimas gracias por la información. Adiós, 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 adiós. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Hola, a mí buenos días. Buenos días. Vamos a ver, vende usted un vibrador, ¿no? Sí. Vale, ¿y me puede explicar un poco cómo se encuentra? Nuevo. El mejor que se fabrica en España. El mejor que se fabrica. ¿Y cómo es? Cuénteme. Sí. Pues mire, tengo uno eléctrico. Sí. Y tengo otro de gasolina. Vibrador de gasolina. Es que ese nunca le he visto, el de gasolina, el vibrador de gasolina. Pues otro, nada más que en vez de mover con electricidad, se mueve con el motor de gasolina. Ya, ya, ya. ¿Y qué está gastando? ¿Qué está gastando ese vibrador de gasolina? De gasolina tiene puesto un motor, está con un motor de dos caballos. De dos caballos, ¿no? Sí. Eso lo digo porque estamos buscando, porque me contó mi mujer, que nosotros ya llevamos ya casados casi 35, 40 años. ¿Para qué lo usas? Bueno, pues sobre todo para momentos así que tenemos un poco de intimidad mi mujer y yo, pues nos queremos calentar un poquillo y tal y por eso queríamos... Pero no es vibrador para eso, oiga. Es vibrador para construcción. No, no, si lo que hago yo es construcción con mi mujer. Si yo lo que estoy haciendo es tirar tabiques, tirar de gotelé... Vamos a ver si lo entiendo. En una zanja donde tienes que meter la aguja para vibrarlo. Correcto, correcto. ¿Es para eso para lo que lo usas? Correcto, es para lo que lo usas. Porque el otro día me dijo mi mujer, dice, a ver si me puedes echar un poco más de lixo. Le estaba entendiendo otra cosa. No, no, no. Tenemos un vibrador que es el típico, con cuatro velocidades, que nos trajimos de Londres, de un chef shop. Sí. Y queremos ahora uno con gasolina. Entonces, lo que quisiera saber es si este vibrador gasta mucho. Bueno, ¿de gasolina? Sí. Me ha cogido usted descolocado, pero bueno, ahora no se lo digo. Los fabricantes dicen que consume 250 grados caballo hora. Caballo hora, siempre. Yo siempre hablo de caballo hora. ¿Y qué? ¿Suena mucho o no? ¿Es el típico mmm, mmm, mmm? Bueno, el eléctico suena menos que el de gasolina. ¿Como el de gasolina? Pero suenan pocos, sí, sí. No, es que mi mujer dice que si el vibrador tiene ruido, que la desconcentra y al final no se excita. Por eso le decían que solamente lo que es el trozo ibérico o trae bolitas también. ¿Como bolitas? ¿De qué? Me refiero que si es el típico vibrador... ¿Es de acero? Claro, mejor. Hay distintos tipos de diámetro. Sí. De 34 milímetros o de 44 milímetros. Hombre, yo... Y un motor de gasolina o eléctrico, según lo que usted quiera. Correcto. ¿Y esto qué hago? O, por ejemplo, antes de acostarme o antes de tener la relación sexual, ¿qué hago? Lo arranco para que caliente... Que no, que para eso no vale, señor. Que para eso no es. Es para obra. No, no, si ya le digo que... Si lo que yo hago últimamente ya son obras. Es decir, ya es tirar tabiques, cocinas y la madre que parió. Quiere decir, más o menos, ¿cuántos orgasmos puede llegar a tener con la sensación de... Que no, señor, que no vale para eso. Ya. ¿Se puede dar con el vibrador este en la frente? ¿Eh? Para que se pongan... Que no, que no, no, ya no, no. Pero no vale para eso. Sí, dígame. ¿Qué quieres que sabes? No, pues simplemente el precio y lo más seguro que vaya a por él o que mando a mi mujer a por él. Vale. En la asociación ya vale 486 euros. 4,86, me parece muy bueno de precio. Bueno, la voy a poner a mi mujer, pero vamos, pero mirando para Cuenca. Haga usted lo que le da. No tendrás ningún vibrador negro. No. No. Que viene su estuche y todo, ¿verdad? No, no, no tiene estuche que valga. A ver si va a tener que hacer obra en casa para meter el vibrador. Que no, que no le vale para eso, hombre, que no le vale para eso. Bueno, ya está. Pues estoy contento, le llamaré para ir a recogerlo. Vale, vale. Venga, ya verá usted que bien lo vamos a pasar. Adiós. Cada mañana en Cadenadial.